Hola, buenas, soy yo de la muerte, aquí estamos en un nuevo episodio de Dreadout, en el cual vamos a ver qué coño mira, sé que te reviento, te reviento, chaval. Eso es, quédate ya en el suelo, tranquilito, anda. Sigo pensando que debieran de haber doblado a la chica del segundo episodio, habría sido una parte acojonante. Pero ya ha sido divertida, es lo importante al fin y al cabo de todos estos juegos, que sean divertidos. Tenemos una nota. Ha sido un día largo y extraño, debería de ir a mi habitación y descansar. Sí, yo también lo creo. ¿Tenemos nuevas notas en la gospedia? Sí. El cirujano del Gore, o algo así. Hace años había un cirujano que estaba obsesionado con perfeccionar sus habilidades quirúrgicas, a través de procesos ilegales. Esta obsesión se volvió más oscura, así que hizo que a su propia mujer e hijo, objetos de sus extraños experimentos. Como resultado, ambos de ellos se volvieron grotescos, o sea, hubieron daños colaterales grotescos y murieron. El cirujano fue capturado y perseguido por las autoridades. Más tarde, él murió más tarde por causas inciertas, dentro de una realidad distorsionada. Su alma sin descanso se convierte y renace más fuerte como el cirujano sangriento. Y ahora él encanta el hospital y continúa sus experimentos. Ya no, porque le he partido la cara con un hacha. A ver, tenemos múltiples llaves. Vale, a ver, vámonos a casa. Creo que nos podíamos ir a casa desde aquí. Bike taxi, efectivamente. No, no quería ir ahí. Eso es el colegio. Me van a seguir mirando raro. Ahora voy cubierto en todavía más sangre. Mount District. Yes. Y estaría bien si te dejan ir a casa directamente. Vale, aquí estamos. Dejen paso, please. Me dejan correr, por lo menos. Hay más gente en la calle. Bastante más gente. Hay más tíos jugando al... Castle Class. Más moteros. Más vendedores ambulantes. Ya no recuerdo cuál era mi habitación. Mi habitación era esta, creo. ¿Qué pasa? Oh, has vuelto. Ve a tu habitación y deja de causar problemas. Es lo que intento, pero no puedo. ¿O es esta? Ah, vale, es que es esta. Vamos a ducharnos, ¿no? Primero. ¿Te vas a meter así en la cama? Mamá, papá. ¿Acaso sabéis de qué es esto? Vamos a la cama. Directamente con la sangre y todo. Estoy tan cansada. Debería descansar. ¿Quieres dormir ahora? Sí. ¿Quieres dormir ahora? Es difícil respirar. No puedo moverme. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué ha sido eso? Ha sido cerca de aquí. ¡Lul! ¿Y el saltito? ¡Acto 3! ¡Espejo! ¿Qué está pasando? Esto es muy raro. Debería salir de mi habitación y ver qué pasa con mis compañeros de casa. ¿Estarán bien? Vamos a comprobarlo ahora mismo. Hola. ¿Qué pasa, mujer de la renta? Renta. Dormir. Debe estar cansada. Se ha quedado durmiendo aquí. Vale. Ok. No me deja llamar a ninguna puerta y nada de eso de aquí, por lo menos. Vamos a ver en el piso de abajo. Nada. Pues nada, vamos hacia afuera. Hacia la calle. O tal vez no. Fitch, toma esto. Ahora eso... Se la suda. ¡Holy shit! ¡Sal de mi colega! ¡Yos son of a bitch! Ha venido a atacarme. ¿Vosotros lo habéis visto? Ha sido en defensa propia. Está simplemente durmiendo. Se está llenando todo de gas otra vez. En serio. ¡Muere! Deja a mis compañeros de piso. O perretes también. ¿Vale? ¿Ahora qué? Puedo volver a entrar en mi habitación, pero poco más. Vamos a hablar otra vez con la mujer de la renta. A ver si me dice algo distinto. Renta, Z, Z, Z. Ah, me dicen lo mismo. ¡Bitch! ¡Déjame salir! No me he dejado. No hay muchos más sitios que pueda ir tampoco. ¿Alguna idea, chicos, de lo que debería hacer? Claro, como si pudierais contestarme. Ok. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Si le doy a la Jota, pasa algo. No. Yo que sé, volvemos a la habitación, tal vez. ¿Qué es? Hay que ver algo por aquí. Hay que ver algo por aquí. Pero que me maten, si sé lo que es. No tengo ni idea de lo que hace. No puedo abrir ninguna puerta. Le he echado fotos a todo, he ido prácticamente por todos lados con la cámara. ¿Qué quieres de mí, juego? No. 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 No puedo abrir una cámara de cara que se dedica a sonido contra la cámara. No puedo abrir una cámara de cara, pero no obstante en la cámara vía. yo me pierda en algún sitio grande y tal, pues bueno, es posible, pero aquí estoy dentro de la casa, literalmente, he mirado cada rincón y no parece que nada funcione ¿en serio? de verdad que no sé ¿qué cojines puede ser? a ver, por aquí esto se... como que se le va a la olla como si hubiese un fantasma por aquí pero no hay nada, está el pelo ese ¿por aquí? ¿no? ¿no hay nada? oh, vale, eso era seguramente eso era que hago en todo dos horas aquí dando vueltas por la casa para eso que rebuscado ¿y ahora qué? ah, parece que ahora sí puedo salir para afuera hola, hola hay fantasmas por aquí también ahora por esta ventana tal vez no hay algo por aquí pero no sé qué puede ser y no 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 Ya sabemos que puede ser... Oh, vale. ¿En serio esto no necesita...? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A mí me respetas, f***ing! ¿En serio? ¿Dónde está? ¡La jodida niña del grito! Sé que estás dentro de esta pared. ¡I, I, 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 eh! ¡I, I, I! ¡A mí me respetas, f***ing! ¡No se, no, no! ¡No se, no lo harás! ¡No morirás! ¡No hay nada! ¡No se, no lo harás! ¡No! No sé si soy fan de esto Vale, entonces si corremos en una dirección Ella debiera de seguirme Pero claro, se mete dentro de la pared y ya está Solucionado Esto va a ser difícil, chicos Venga, ya ahí le he dado ¿Ves lo que digo? Se hace completamente invisible y aparece por otro lado Hija de perra Ya te han muerto Gracias No va a entrar en la gospedia Vamos a ver qué es Kuntilanak Una mujer de piel blanca con un pelo negro y naturalmente largo Sobrenaturalmente largo Afilada a las uñas y voces agudas Son, por así decirlo, fantasmas comunes No, estas son características comunes De cualquiera que se ha encontrado con un Kuntilanak El Kuntilanak le gusta devorar los órganos internos Y chupar la sangre de sus víctimas También Tienen el hábito de secuestrar a niños pequeños Y su origen está relacionado con una mujer que murió Dando a luz ¿Por qué este fantasma es tan sexy? O sea, si Oh, fuck No me refería a ese Seguramente haya que pasar andando por aquí What the fuck Oh, shit ¿Qué hay que hacer aquí? Me ha visto. Me ha visto. ¡Dia! Espero no tener que hacer otra vez la cuantilana que se ha... Ha sido muy tocahuevos. Y la zorra, sé si se ha llevado mi teléfono. Son of a bitch. ¿En serio? ¿Qué quieren que haga aquí? Estoy escondido. Vale, por ahí ya sabemos que no es. Tal vez sea recto hacia abajo de la calle. Pero creo que podíamos pasar. Por la parte izquierda. Por lo menos cuando esto estaba abierto. Bueno, no lo sé. Bueno, vamos a ver. Es un coche muy interesante. ¿No te llama la atención el coche, bicho gigante? No. No. Ya se están poniendo en modo... Toca pelotas un poco este juego. a veces le pasa a este tipo de juegos vamos a esperar aquí a ver que hace el espectro este de momento lo único que hace es girar ahí vale, a ver, puedo cruzar la calle, sí que puedo, pero me pilla no sé qué debo hacer tal vez simplemente hay que esperar a que avance, pero es que parece que solamente se queda ahí girando vale, esperemos a ver qué hace sé que no tengo paciencia ¿por qué lo estamos siguiendo? tampoco tengo ni idea vale, ahí detrás no se esconde aquí detrás sí se esconde vale, ¿ahora qué? está guapísimo el bicho, eso sí, parece uno de los Onis de del jodido Neo no sé, hay que hacer aquí no sé cuál es el siguiente paso la verdad la fantasma está ahí o sea que habrá que llegar hasta ella pero ¿cómo? bueno, no sé es lo mismo A ver si se gira. Pero hacia el otro lado, hombre. Puedes girarte hacia la derecha un momento. Solo quiero hablar con la fantasma de la esquina. Lo visto se la suda. Lo que yo piense. No hay nada. ¡Mierda! ¿Y no puedes correr? Porque te pilla. ¿Cómo cojones quieren que lo haga entonces? Vale, venga, Deadz. ¡Easy! ¡Easy! Tú puedes con esto, venga. ¡Easy! ¡Easy! Hay que esperar a que se gire hacia el lado contrario. ¡Ya está! ¡Holy shit! ¡Si me ha tocado! Por supuesto, vuelve a girarse hasta allí. ¿Y hacia el otro lado? ¿Qué le pasa al otro lado? No, en serio. ¿Qué coño le pasa a la derecha? ¿Por qué no te giras hacia la derecha? Bueno, ya se girará a la derecha en algún momento. Estás bien. ¡U serie exacto de embajas ante el cajero! Pero mejor solo progresar. Tregan más con 100% de Johanna Pod relate 10% de Johanna y sabroso de Nerva ¡Ey! ¿소deras? ¿iso outsourco? ¿Ladrona devoviles? ¿It en�ent points評us podemosливar la derechlived? Es tú, vichy, no bullas, devuélveme mi móvil. Si me gusta, esa es obediente. Respiración pesada, cigarro, dame, dame. Dame un cigarro. No. Necio. Tengo un montón de poder esta noche, no puedes derrotarme. Pero no tengo cigarros. ¿Dónde se supone que te voy a usar un cigarro? No. 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 No me gusta cuando a juegos de terror se ponen de este modo, son súper divertidos. LOL, ya no está el monstruo gigante. ¿Puedo matar al monstruo gigante con la cámara? No parece. Necesitamos cigarros. ¡Gracias! ¡Gracias! Tal vez alguno de estos tenga. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hm? Tal vez en mi casa haya cigarros. Vamos a mirar. ¡Tú, ella tiene cigarros! ¡Los estoy viendo ahí! ¡Los estoy viendo! ¡Los estamos viendo! ¡Los estoy viendo! Algo se siente. Puedo sentirlo. Quizás voy a revisar el sitio. ¿Pero qué pasa con esos cigarros? ¿Tú otra vez has revivido? A mí no entender. No sé qué quieren que haga. ¡Oh! ¡Buenas! Lo siento, no quería atacarte. La... La niebla. La niebla me hace que lo hiciera. Ok. Y cuando queréis sois agradables. Fucking espectros. Se habrán actualizado las notas. ¿Por qué? ¿Por qué está así? No me deja pasar. ¿Cigarros? ¿Dónde puedo encontrar esos? Creo que esa vieja mujer todavía tiene unos pocos... ¡Qué vieja mujer! ¡Qué vieja mujer! Tu casera tiene cigarros, pero no se pueden coger. ¡Lol! ¡Esos son unas cuantas ratas! ¡Qué vieja mujer! Si es que la casera... Los de la casera no se pueden coger. ¡Oh, claro! Ahora sí se pueden coger. Literalmente... ¡Oh! Esto como me ha cabreado. He venido aquí a por estos cigarros y no me ha dejado cogerlos. ¿Y ahora sí me deja? ¡Oh! ¡Oh! ¿Es porque no he leído la nota? ¿Tengo que leer absolutamente todas las notas ahora? ¡Uff! Eso no me ha gustado un pelo, eh. ¡Uh! En serio. El odio. Toma, hijo de perra. Aquí están tus puñeteros cigarros. Toma, hijo de perra. Aquí están tus puñeteros cigarros. ¡Nosotros! Todavía no puedo derrotarlo. Nope. Todavía no puedo derrotarlo. Cuidado con el perro. Nice. Tu, b***h. ¡Lol! ¿Eso no es un perro? No me puedo mover, no me puedo mover Au Nunca hablamos ¿Qué? Un poema Un poema Un poema Un poema Un poema Un poema Así que ahí estás You bitch En verdad no sé por qué la persigo porque simplemente he recuperado mi móvil Ya las estamos persiguiendo Por puro odio Nada, no puedo hacer nada Siento señora, me va a doler la cabeza mañana a usted No puedo hacer nada porque soy una powerless piece of shit Está guardando el juego, así que algo va a pasar Hola perro Le he echado la foto ¿Verdad que se la ha echado? Si que se la ha echado Oh, ok Si que este es el juego ahora Bitch Por donde vienes, izquierda o derecha Hay que pillarlo justo cuando te va a dar el manotazo No es fácil, pero podemos quedarnos aquí Solo tiene dos entradas Oh, venga ya, ahí le he echado la foto Oh, venga ya, ahí le he echado la foto Mierda Siempre que miro para un lado viene por el otro Estoy gafadísimo ¿Por donde vienes, tigrito? Vamos gatito ¿Por donde vienes, tigrito? ¿Por donde vienes, tigrito? Vienes aquí, tigrito gato Son of a bitch Vamos gato Vamos gato Vamos gato ¡Boom! ¿Ya está? ¿No hay más? Oh, sí que había otro más. Voy a campear en este rincón todo el día, KTT. ¿Lol? ¡Gato, estoy aquí! ¡Gato! 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 Tenías que venir a por mí antes o después. ¡Gato, no! ¡No me has olvidado una buena idea! ¡Gato! ¡Mi ¿Cuál es el propósito de poner todos estos callejones sin salida aquí? Y por aquí creo que es por donde he llegado. Son todo callejones sin salida. ¿Jota? No, la Jota no me ayuda. Aunque ya le hayamos dado los cigarrillos. Ah, venga, ya puedo matar al tigre, pero no a este pavo. No creo que haya que volver para atrás. Simplemente tiene que haber algún camino por ahí, pero hay que encontrarlo. Vamos a pegarnos a la derecha y antes o después algún camino encontraremos. Por aquí. ¡Oh, Gatete! ¿Quieres un uno contra uno? ¿Por qué no me deja pegarle a veces? ¿Veis? No me deja pegarle, le estoy dando. ¿Tengo que darle otra vez cuando vaya a atacar? ¿Es eso lo que me dices? No, no es eso tampoco. No sé qué es. No tengo ni idea. Además es que te da. Te da sí o sí. Tal vez hay que darle en el ojo o algo así. Tal vez hay que darle en el ojo. Pero me va a matar. Me va a matar seguro. No me va a matar. No, no. No, no. No me va. No me va a matar. No, no... No. No me va a matar. la pelea con el tigre darle en el ojo guau vamos a leer la gospedia a ver se llama maun bodas un mítico tigre blanco conectado con prabus y willon un famoso reino pajarriano o algo así no un famoso rey del reino paja pajarriano entre la gente sudanesa los maun budas o el tigre blanco se creen que como el prabus igual y es como el espíritu animal del prabus igual y y también la manifestación del boom ok y 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 Trágate esa Y ahora Eh, y ahora esta Si estoy dando Y ahora esta Y ahora te toca a ti Bitch No, en serio, ahora que Yo tengo que matar Espectro hasta que Bueno, estos por lo menos Si, se mueren Ja, lo has matado tú misma Idiota O hay que hacer algo aquí No creo que haya mucho Que se pueda hacer aquí Vale, ¿qué quieres ahora? ¿Qué quieres ahora? ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué? Voy a matar a este y si no se muere voy a tener que intentar hacer otra cosa, porque está claro que esto no está funcionando. ¡Boom! ¡En las bragas! Vale, esto no está funcionando. Creo que tampoco puedo salir de aquí ahora. Venga, ya. ¿Estás mierda? ¿En serio? ¡Eh, ahora hay dos! ¡Eh, ahora hay tres! ¡Oh, qué bien! ¡Me han matado, estupendo! Divertidísimo esta mierda. Vale, zorra, aquí estoy de nuevo. ¡Vale, zorra, aquí estoy de nuevo! Esta vez vas a palmar. Vale, tal vez deba de centrarme solo en ella. ¡No! Y ya está. ¡Ya está. ¡No! Y ya está. Bueno, vamos a parar. ¡No! 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 ¿Pero por qué no me deja atacarla? Normalmente no me deja atacarla. Ah, vale, es cuando está cargando la bola, cuando puedo atacarla. Vale, venga, adelante. Ahí la he atacado mientras cargaba la bola y no ha hecho nada, pero bueno. Imagino que si al juego le apetece o algo, o sea, todo esto deja pegarle. ¡Oh, ya está! ¡Nice! Y aún así, por lo visto, voy a salir perdiendo. Hola, chica de rojo. ¿La profesora? ¿Quién eres? ¿Está bien? ¿No te sobrepases? Su nombre es linda, ¿verdad? Lo siento, pero he tenido que encontrar tu identidad a través de otras fuentes. Ahora mismo estás segura bajo mi cuidado. He tenido suerte de encontrarte mientras buscaba a mi gato perdido. Debe de ser el destino. Debe de ser el destino. ¿Eh? ¿Dónde están mis... Ah, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde están mis... Modales, fijo? No tengo un nombre real, pero este título, la verdad que se ha quedado conmigo. Sobre la última noche... Sí. No estoy segura de lo que te pasó. Pero he sentido algo oscuro y fuerte que te está persiguiendo todo este tiempo. Algo dentro de ti que te está tomando. Y esta cosa se está volviendo más fuerte. Hasta ahora se ha despertado una vibración a través del área. O sea, por toda esta área. Me temo de que es solo el principio de algo terrible de cosas que van a venir. Escucha, linda. No estoy segura de si vas a ser capaz de sobrepasar este desafío. Pero tal vez y solo tal vez hay una pequeña oportunidad de que puedas derrotarlo en esta realidad. ¿Estás lista para ir? Sí, venga, why not. Vamos rápido, linda. Que mis rezos te acompañen. Mis oraciones te acompañen. Ok. Este episodio, chicos, lo vamos a dejar aquí. Antes de ir a la siguiente zona. Pero deciros ya que no me ha gustado un pelo. Porque se está poniendo todo demasiado rebuscado. Todo demasiado... Oh, tienes que abrir el mensaje antes de coger los cigarrillos. Porque si no es imposible coger los cigarrillos. Y te vamos a mandar por 15 tazas de café. Antes de que cojan la edad correcta y todo eso. Eso no me ha gustado. No proporciona nada al terror. No le dan nada al juego. Y me recuerda al primer juego cuando tenías que darte chorricientas vueltas buscando la más mínima cosa. Y lo hacía aburrido. Son mecánicas que los desarrolladores no entienden por qué tienen que poner. Alargan el juego artificialmente. Y no son divertidas. Pero bueno. Muchas gracias igualmente por seguir la saga. Esperemos que la cosa cambie. Los primeros episodios han estado más divertidos. Y esperemos que vuelvan a ser algo más parecido a eso que a lo que ha sido en este episodio. Y esto sea la excepción. El episodio malo dentro del juego. Muchas gracias a Dios de la muerte. Y nos vemos dentro del próximo episodio de Grave Verde y Canal. Adiós a Dios de la muerte.